En 39 años de la fundación de la Fuerza Naval, en aquel momento se llamó Marina de Guerra, ahora se llama Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua. Y vamos a estar conmemorando este importante aniversario que celebra todo nuestro pueblo. Hoy, el comandante Fidel cumple 93 años. Cumple, decimos, porque en ese otro plano de vida sigue inspirando leyenda, leyenda viva, de heroísmo, de resistencia inclaudicable. Sigue inspirando a los pueblos libres, a las mujeres y hombres libres del mundo. Fidel vive porque viven sus ideas y esas ideas nos inspiran a todos. Y hoy cumpliría 89 años nuestro comandante Tomás, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Patrimonio heroico de nuestra Nicaragua. Pueta, guerrillero, ser humano, excepcional. Fuerte, digno, valiente, Tomás. Aquí está. Con nosotros, recorriendo estos caminos. La Alcaldía de Managua va a presentar a nuestro pueblo el nuevo programa de vivienda social Bismarck Martínez. Es una iniciativa que viene de nuestro gobierno, de nuestro presidente. Vamos a estar construyendo 50.000 viviendas en los próximos años y 20.000 de estas en Managua.